La PST, la Pocket Survival Tool, fue el buque insignia de Lederman durante 11 años. Todos decían que fue un éxito de la noche a la mañana, excepto los pocos que sabíamos que costó 8 años conseguirlo. Empezó con una versión que llamo la navaja militar holandesa. Este modelo salió tras 3 años en el garaje. Al final, la herramienta que pensé que el mundo querría, no la quiso. Así que la herramienta evolucionó durante 5 años más, antes de convertirse en la Pocket Survival Tool de Lederman. Quería que fuera lo más ligera posible, pero sin dejar de contar con las características militares. En su primer año completo, 1934, esperábamos vender 4.000 copias. Al final se vendía en 30.000, hasta que 10 años después, en 1993, ya había más de un millón de Lederman Poker Survival Tools.